El nombre es Marisa, estoy con mi viejito, bajamos a ver el surfe, es una maravilla, hace de esta mañana que estamos viendo que mucha gente lo usa, por ejemplo en este momento estamos sacados de 10 minutos y un montón de gente venía y actualmente sigue siguiendo en la que vive acá arriba del surfe, en un edificio, hemos tenido que pasar el sufrimiento de hace 2 o 3 años con esta construcción, pero creo que es un montón de gente. Mi nombre es Sergio Fregas, sos vecino de la zona, vivo en Mitra 3500, creo que es lo mejor que le puede pasar hacia Buenos Aires, que le agrande sus redes de transporte y el que lo critique es porque es argentino, demasiado argentino, o muy peronista de la línea de Quintana. Carlos, ¿viajaste por primera vez en el A? Sí, en el A. ¿Hasta acá? Del centro hasta acá. ¿Y qué tal? Es un recorrido rápido, cómodo y se abrevia mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.